Vamos a continuar con más de nuestro programa y justamente empieza ya esta, era riquísima en la ciudad de Cuenca, algo que es una tradición. Y usted está en la ciudad de Cuenca, no puede dejar de visitar estos famosos dulces de Corpus Christi. Y es por eso que nosotros vamos a compartir con ustedes esta información súper interesante y sobre todo deliciosa, porque en Cuenca se está iniciando esta época que es la más dulce del año, el septenario. Y con ello los deliciosos dulces tradicionales de la fecha. Sandra Vélez está en el sector del Parque Calderón, seguramente disfrutando de estos deliciosos sabores para darnos un informe sobre este primer día de Corpus. Adelante Sandra, te escuchamos y sobre todo muéstranos estas delicias, estos deliciosos típicos, esos deliciosos dulces típicos del Corpus Christi. Veamos, Sandrita, hola. Gracias, estudios. Amigos televidentes, todavía no, todavía no los disfruto, no los pruebo, pero me preparo para ello. Desde hoy comienza la fiesta de Corpus. Son varios días, en teoría siete, por eso se llama septenario. En realidad se extiende hasta los ocho, en ocasiones hasta los diez. Y me encuentro con Doña Guillermina León, quien es una de las personas que comercializa los dulces y además los prepara. Doña Guillermina, ¿puede mencionarme cuáles son los dulces más tradicionales para esta fiesta? Los dulces más tradicionales son lo que es las bolitas de fruta, los cuencanos, las cocadas de colores, o sea de fruta también, los dulces de maíz, las rosquitas en confitada, el pan de viento, la quesadilla, los quesitos, también las bolitas de coco, tenemos las monjitas, el huevito de maní. ¿Estas bolitas de fruta son hechas de fruta con qué más? De fruta, verá, este es de piña, este es de zanoria con naranja, este es de frutilla, este es de molacha con naranjilla, este es camote con maracuyá, este es de limón y de tamarindo. Por ahí las quesadillas también están y esas son las tradicionales, ¿usted prepara según? Las quesadillas, sí, se preparan las quesadillas, se preparan los dulces de maíz, todas esas cosas. Los quesitos que no pueden faltar. Bien, no puede faltar en la fiesta de Corpus Christi. ¿Ustedes venden más en la noche, en la mañana, qué hora es mejor del día para la comercialización de los dulces? La comercialización de los dulces es en todo el día, pero más es en la noche cuando la gente, el pueblo, se da cita a venir a ver los castillos, todo el programa que hay en la noche. Bien, doña Guillermina, gracias y amigos televidentes, está la invitación para disfrutar de esta fiesta tradicional y por supuesto de lo delicioso. Mi preferido del Corpus definitivamente son los dulces y sé que de muchos de ustedes también, Cuencanos, las personas que nos visitan, el Corpus está abierto ya hasta el próximo domingo. De este domingo que viene, en ocho, va a ser el último día, así que ustedes tienen varios días para disfrutar de estas delicias en los alrededores del Parque Calderón. Seguimos con ustedes, estudios, adelante.